Después de su última visita al Deluxe, Belén Esteban aprovecha sus vacaciones en el programa Sálvame para disfrutar junto a su novio Miguel de unos días de descanso y para la ocasión la pareja ha decidido cruzar el charco y viajar hasta Nueva York. La pareja sigue demostrando que su relación va viento en popa y así lo muestran en redes sociales donde hemos podido verlos visitando algunos de los sitios más emblemáticos de la ciudad. La colaboradora de televisión y su novio no han querido perderse monumentos como la Estatua de la Libertad y han aprovechado también para dar un paseo por Central Park. Además han visitado barrios como Queens o el Bronx donde Belén Esteban ha compartido numerosas imágenes. La colaboradora de televisión está disfrutando en estos momentos de una de sus mejores etapas tanto en lo profesional como en el terreno personal. En la pequeña pantalla acaba de estrenar una sección llamada Belén a bordo en la que se dedica a entrevistar en un coche a personas conocidas del panorama televisivo mientras que en lo personal continúa encantada con su novio Miguel con el que sigue viviendo su amor día a día aunque de momento sin noticias de boda ni embarazo.